¡Suscríbete al canal! Vamos a estar conociendo lugares de nuestro estado que están enormes, entonces pues conocer lugares que son turísticos, además también las diferentes culturas que existen en nuestro estado, entonces poco a poquito vamos a ir desglosando todo esto y para empezar pues quiero mostrarles lo que es la parte del desierto de nuestro estado, la parte norte de la entidad. Música Música Pues a través de las pantallas, a través de Canal 44 los podremos estar llevando a este lugar emblemático, un pueblo mágico y pues esperemos que les guste nuestra sección de Conociendo Chihuahua, así es que pues esperen la próxima semana estaremos en Krill. Música Música Música